Hola, bienvenidos, esta es otra edición de Women Tech Maker y en esta ocasión estamos orgullosísimos de presentar a Rocío Paniagua que es una gran emprendedora y uno de los íconos en el ecosistema mexicano, entonces bienvenida, muchas gracias. Rocío, te dicen Chío, ¿verdad? Sí. Oye, Chío, cuéntanos qué has estado haciendo las últimas semanas porque por ahí escuchamos que estuviste muy divertida. Sí, pues mira, hice el Startup Boss de México a Austin, renuncié a mi trabajo y empecé como con otra, con otros proyectos de consultoría y de operaciones. Oye, muchos de nuestros futuros viewers saben del Startup Boss, pero muchos no. ¿No? ¿Qué es Startup Boss? Pues mira, es un evento que se hace una vez al año, una competencia en donde México, Silicon Valley, Nueva York, en esta ocasión, Chicago, Ohio y Tampa Bay, mandan a su mejor gente a construir startups, como en un Startup Weekend, pero en un camión y camino a South by Southwest. Y cuando llegas allá, le pichas a jueces y pues ya como que se escoge un ganador. Ajá, un ganador y... ¿Y cómo llegas a subirte al bus? Porque esa es otra cosa que van a preguntar. Te tienen que escoger. Hay un Application Process, se abrió este año creo que en enero, a principios de este año. Y pues los que conducen, en este caso éramos yo y Edouan Cornejo, otro emprendedor mexicano, son los que escogen quién se sube al camión. Llevábamos 38 personas y se hicieron 7 equipos. Fuimos el segundo equipo que más gente mandó a la semifinal y a la final. Le ganamos a Silicon Valley en eso. Genial. Win. Ya ven chicos, México es on the rise. Y no ganamos la competencia entera, pero sí creo que fuimos el equipo que más dio de qué hablar por la parte positiva, porque éramos los que traían mejor vibra y los que traían más porras y al mismo tiempo también construimos unos productos padrísimos y el producto del que más se habló con el mejor pitch había salido en México. Buenísimo. Oye, qué orgullo. Oye, ¿y qué tan fácil es organizar un Startup Pots? Es una chamba logística gigantesca, más porque solo lo hacen, en este caso, dos personas. Entonces tuvimos que levantar todos los patrocinios, en total cerca de 25 mil dólares, en una semana. Porque nuestro patrocinador más grande se echó para atrás a dos semanas del evento. Al Google nos echó la mano con instalaciones, también hubo gente, la gente del TEC, la gente del CEDIN, nos ayudaron con lugares a donde llegar. Y fue esta parte bien padre de ver a la comunidad emprendedora en serio queriendo que algo sucediera. Porque nos habló gente de BlackBerry, de Crowd Interactive, de Naranja, de empresas que compiten, de NIRsoft y de la empresa en la que yo trabajaba, que se llama INCU. Y nos decían, bueno, o sea, ya sé que también vas con estos otros chavos, pero yo quiero que esto se haga. Y por cuestiones de presupuesto te podemos dar mil dólares, pero te los damos. Oye, eso me lleva a algo. Estás mencionando cómo el ecosistema viene y se juntan para ayudar a que pase algo en lo que todos creen. Pero tú tenías esas relaciones antes. Cuéntanos un poquito cómo fue, tú o el equipo, ¿no? Cómo fue que fuiste armándote de ese network, ¿no? Y cómo llegaste a construir esa imagen en México. Pues mira, creo que todo fue gracias a conocer gente que primero creyeran en lo que yo podía hacer, cuando ni yo estaba consciente, o sea, y que me empujaran y que me dieran como buenos consejos profesionales en buen momento. Ahorita lo más padre es que creo que toda la gente con la que he trabajado son mis amigos. Yeduan también fue un gran contacto en primer momento y con él he hecho hasta desde el primer proyecto hasta Startup Boss y varios en medio. Y ha sido también mucho saber escuchar y saber cómo no perder el norte mucho. Y en general trato de siempre rodearme de gente a la que admire y que sepa que tiene cosas padres para aportar. Y pues de pedirles consejos, ¿no? Y de pedirles feedback. Y cómo hago esto Startup Boss, específicamente lo salvó Pedro Galván, de Software Guru, que es como este gran lobo de mar. Le mandó un correo así, se va a cancelar, Pedro. O sea, quedan dos semanas, no sé qué hacer. Y me dijo, mira, cheo, te voy a armar una lista de cómo te la vas a acercar y a quién y cosa. Y en una semana el evento salió porque Pedro me hizo una lista en Excel. No, bueno, ¿y por qué le diste ese invento? Algo estructurado. Creo que eso es súper importante entender, ¿no? De aventarse a pedir las cosas. Creo que al final es eso, no tener miedo a pedir ayuda ni a que te critiquen porque también somos un ambiente muy duro unos con otros. Somos muy críticos. Y saber escuchar, o sea, saber que la mayoría de la gente en serio lo que te está diciendo es para que lo hagas mejor y para que lo hagas más grande. Yo escribo en TechCrunch y siempre que escribo me meto en broncas con alguien. O sea, siempre hay alguien que me está aventando la madre en Twitter o en Facebook o por teléfono o en persona. Eso quiere decir que estás haciendo bien tu teléfono. Exacto. Entonces, hace poco estaba hablando con uno de mis editores y me dijo, mira, siempre que escribas algo, o sea, si es, aunque sea remotamente importante, alguien te va a criticar y alguien te va a decir que lo estás haciendo mal. Y siempre que construyas algo, alguien va a llegar a intentar destruirlo. Y creo que, pues sí es cierto, o sea, sí, creo que sí hay una línea fina entre criticar y ya, de plano, irte a lo personal. Y sí, sí la llegamos a cruzar a veces, pero pues para eso existe el botón de bloquear, ¿no? O sea, en Twitter, en Facebook y en la vida real. Claro. Si la crítica no es para que seas mejor y no es para que tu proyecto sea mejor, pues gracias y ya. Yo soy una persona que es muy crítica también y por eso también me he metido en cualquier cantidad de problemas, pero creo que es bueno. O sea, creo que cuestionemos todo y que digamos, no, no está suficientemente bien y sí, sí se podría hacer mejor todo el tiempo, nos hace mejores. Y ha dicho que lleguemos hasta donde estamos ahorita. Si es el camino correcto o no, la verdad no sé. Creo que nadie, o sea, pero me gusta que al menos es un camino, ¿no? O sea, sé que hay muchas cosas que están, a lo mejor no haciendo mal, pero que se podrían mejorar un montón. Creo que hay muchas cosas que ya tendríamos que estar dejando de haciendo y a lo mejor otras que deberíamos empezar a hacer. Y ve la ciudad que tenemos y ve el talento que hay aquí y ve la, o sea, ya es esta parte de, en Star Oropos hicimos dos cosas bien importantes. Rompimos verticalidades porque hicimos que gente que de otro modo jamás se habría conocido, no solo se conociera, sino se hicieran amigos. Y trajimos gente de todos lados, tuvimos solicitudes desde Tijuana hasta Chiapas. Buenísimo. Entonces, la verdad es que los regios, los tapatíos y los chilangos a veces vivimos viéndonos el ombligo porque tenemos ciudades gigantes en las que está pasando el todo, cuando hay mucho talento en otros lados. ¿Y qué te da miedo? Todo me da miedo. Si de algo me he dado cuenta es que incluso la gente a la que yo más admiro y que yo más veo hacia arriba, tampoco lo tiene, o sea, como que todos damos esta facha de, ah, sí, yo ya, yo sé lo que estoy haciendo. Pero la verdad es que nadie sabe lo que está haciendo, entonces. Y eso está bien. Exacto, entonces creo que mientras te estés divirtiendo, tengas con qué pagar tu renta y hay agua caliente en tu casa, ya, ¿qué más quieres? Oye, ¿en qué has fracasado? En mi elección de carrera. ¿Tú crees realmente eso? No, 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 creo que, o sea, fracasos fuertes, yo quería estudiar en el Colegio de México y la primera vez que intenté no me aceptaron y ha sido discutiblemente la vez que más frustrada he estado en mi vida. Qué bueno. Pero fracasos más fuertes, pues creo que, pues igual, en el ir y venir de los días, a veces se me pasa la mano con cómo le hablo a la gente y eso me ha costado, pues, buenas relaciones y cosas así, y eso es difícil, entonces creo que esa pausa, como la parte de mantener la estructura profesional y al mismo tiempo como la calidad personal, sí es un equilibrio bien difícil y sí es algo en lo que creo que fracasos todo el tiempo. Pero vale la pena. Vale la pena, porque al final, pues, también estoy aprendiendo. Oye, genial, muchísimas gracias por contarnos más de esto, yo creo que va a haber muchas preguntas, eventualmente, para ti. Buenísimo. Muchas gracias. No, pues a ustedes, gracias. Gracias.